¡Géminis! ¿Cómo empezaste tu 2021? Yo espero que lo empezaste muy bien. Fíjate, Géminis, que este 2021 los gemelitos dejan de correr y es un año donde van a tener mucho tiempo de reflexionar, de sacar de su vida todo lo que no les agrada, porque si bien es cierto que en el 2020 nos obligaron a dejar cosas, este 2021 nosotros solitos vamos a tener la oportunidad de terminar de desocupar nuestro terrenito para poder sembrar. Géminis, este año 2021 va más bien por el autoconocimiento personal, van a estar muy dedicados a entenderse, a comprenderse, a ver qué es lo que les está afectando en su vida, cuáles son las cosas que tendrían que retomar, cuáles son las cosas que deberían de dejar, cuáles son las que tienen que aprender y de qué manera pueden seguir continuando para lograr aquellas cosas que les quedaron pendientes en el 2020. No es un año en el que vayas a tener muchísima acción, más bien vas a estar sumergido en el asunto del trabajo. Ciertamente para la mayoría de los signos va a ser un año en el que nos vamos a relacionar mucho con otras personas, así como muchas personas dejaron nuestras vidas en el 2020, este 2021 van a aparecer otro montón de personas que algunas, si bien es cierto que te van a traer mucho conocimiento, te van a abrir puertas a nivel profesional, también es cierto que se te va a pegar un montón de gente que ni te conviene ni debe de estar a tu lado. A ti conocer gente te encanta, las amistades, el poder relacionarte, son cosas que ya lo traes tú desde que naces, sin embargo este año vas a tener que cuidarte, porque como ya lo dije en el video del intro, los vendedores de ilusiones van a sobrar. Géminis es muy inteligente, pero también es muy práctico y si le ofrecen un camino más fácil para hacer las cosas, seguro y lo toma. Este año yo no te digo que no tomes caminos fáciles, porque tampoco no se trata de ponerte a pagar penitencias, pero sí vas a tener que analizar muy bien las ofertas que te hagan y sobre todo ver con lupa con qué personas te estás relacionando, porque esas amistades te podrían meter en más de un problema este 2021. El tema de la familia va a ser muy importante este año, las personas que logren avanzar junto con la familia, va a ser más difícil que tengan problemas y los que se separen de la familia o de las parejas van a ser como esos animalitos del bosque, que estando solitos es más fácil que les caiga el lobo, el león o el felino a querérselos comer. Así es de que vamos a tratar de avanzar con las relaciones con la familia, de estrechar lazos. Si tenemos problemas, tratar de arreglar esos problemas con la familia y los casados y los que tiene el novia, pues tratar de portarse bien. Por ahí le decía, no me acuerdo cuál de los signos, que este año 2021 más van a tardar en andar de sinvergüenzas que en que me los cachen. Así que mucho ojo con eso. Por otro lado, hablando de las amistades y de las relaciones, también este año tienen que ser muy cuidadosos con sus sentimientos porque como van a estar en una etapa muy tranquila, muchos de ustedes, si bien es cierto que van a formalizar relaciones, también es cierto que van a estar buscando la amistad, van a estar buscando llevarse bien con sus parejas, la complicidad. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esos amigos y mejores amigos, porque aquí la cosa se les puede poner bastante fea si me confunden la amistad con el amor. Hay que ser muy cuidadosos, Géminis. Tú generalmente eres muy amable, te ríes mucho y en ocasiones te quedas con personas que ni te gustan ni quieres, pero pues es que cómo las vas a lastimar. Este año tanto hombres como mujeres de Géminis no me revuelvan las amistades con el amor, porque a última hora se me van a quedar sin el amor y sin la amistad. Son cosas importantes que hay que considerar. Y sobre todo les recuerdo que ustedes son muy cambiantes, se me aburren con una facilidad que madre mía. Empiezan muy bien las relaciones porque les gusta la persona, porque les encanta, pero conforme comienzan a caminar las relaciones, si ustedes ven que la persona no es divertida, si ustedes ven que la persona no les aporta absolutamente nada, si ustedes ven que la persona es más bien encerradita, ustedes cambian de aparador como buenos muñecos preciosos y preciosas. Y esto está muy bien. Aquí el problema, mis ángeles, es que pues cuando se trata de nuestros amigos hay que tener mucho cuidado. Yo ahorita no hace mucho acabo de hablar con una parejita que de estar súper enamorados, la chica encontró a otra persona, se enamoró de otra persona y qué pasó. Pues resulta que eso de que seguimos siendo amigos, no te preocupes y demás, pues fíjense que no. Ya se borraron de todos lados, se bloquearon, el muchacho está súper sentidicísimo, la muchacha igual. Así es de que no se crean que pueden seguir siendo amigos después de una relación. Creo yo que hay etapas de la relación donde pueden volver a ser amigos y hay etapas donde es imposible regresar a una amistad. Así que por favor, tanto solteros como casados, mucho cuidado con esas pasiones. No me las metan en amistades de preferencia, no me toquen los trabajos tampoco, porque este año Géminis tampoco es muy conveniente que me revuelva el trabajo con el amor. Se pueden hacer ambientes cosas muy tensos, mis ángeles. Y si tomamos en cuenta que este año, como ya les había dicho en el video del intro, la gente va a andar súper agresiva, las cosas terminarían bastante mal. No me acuerdo si fue a Leo o a cuál fue al que le comentaba de esto, pero acuérdense, mis ángeles, que cuando hacemos alguna murió en el trabajo y resulta que nuestra pareja es celosa o la pareja de la otra persona. Esto generalmente termina en escándalos dentro de nuestro trabajo y muchas veces nos cuesta el puesto. Nunca hay que olvidar que el dinero que ganamos nosotros en nuestro trabajo sirve para pagar facturas y poner comida en nuestra mesa. Así es de que bajo ninguna circunstancia este 2021 me revuelvan el amor ni con los amigos ni con el trabajo. Hay que mantener muy bien las distancias, mis angelitos, por salud mental. Les recuerdo que una pasión pasa. Aun cuando nos casamos muy enamorados con una pareja, la pasión es algo que se va pues desgastando con el paso de los días y lo que queda es un gran cariño. Y entre más va envejeciendo uno, pasamos de ser una relación de amor y de pasión, a una de amistad. Terminamos siendo amigos de nuestras parejas. Los queremos, no nos gusta que les pase nada malo, pero ya no hay esa chispita de la pasión porque esa se apaga. La amistad es algo que me les va a durar toda la vida. Yo tengo amigos que tengo desde hace 40, 45 años y seguimos siendo súper amiguísimos. Y tengo en mis saberes algún amigo con el que quise pasar de amistad al amor y es una amistad que me odió tanto que a la fecha no me habla mis ángeles. Así que por favor sean cuidadosos este 2021 con sus amistades, con su trabajo y no revuelvan el amor. El amor déjenlo para las personas con las que piensen tener, no sé, una vida en común, una relación que no afecte ni su vida personal ni su vida profesional, pero no me lo revuelvan ni con los amigos ni con lo profesional. Conste, están advertidos. Después no me digan, hay abueles que no me dijiste. Por otro lado, como ya les comentaba, este año las familias que más van a avanzar son las que caminen juntitos. Los que hagan grupitos y digan yo te apoyo, tú me apoyas y aquí nos defendemos. Esas familias donde uno de los miembros empieza a fallar, no quiere trabajar, no quiere ir a la escuela, son los que más problemas van a tener porque este año se trata de construir, de levantar de todo a las ruinas que nos quedaron del 2020 y volver a edificar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque entre eso que perdimos nos quedó mucho que todavía puede ser reutilizado y aquí de esto Géminis sabe mucho porque si hay alguien en el Zodíaco que son geniales, ingeniosos y muy inteligentes, esos son ustedes. Aparte de que son prácticos, nada más que la practicidad en ocasiones me los meten problemas. Pero a nivel familia Géminis va a estar muy socorrido, no solamente para consejos, también le van a pedir mucha ayuda y aquí Géminis también va a tener que elegir cuándo puede ayudar y cuándo no puede ayudar. Acuérdense mis ángeles que no somos culpables de aquellas cosas que no podemos hacer o no podemos atender. Géminis este año tiene un año de retos. Como te dije, no es un año en el que vayas a tener mucha acción, pero no significa que no vayas a tener mucho trabajo y que no te vayan a estar apareciendo problemas de diferente tamaño. ¿Qué necesitas hacer? Pues mantenerte al margen de problemas que no te pertenecen, ocupándote de tus cosas y no diciendo que sí a cosas que de antemano sabes que no puedes hacer. Entonces aquí mi querido Géminis ya lo sabes 2021 nos vamos a rodear únicamente de gente que sea positiva y no vamos a enredarnos en relaciones amorosas ni en nuestro trabajo ni con nuestros amigos. Sobre todo si es elegido de tu corazón es tu mejor amigo porque a última hora te me quedas sin el amigo y sin el amor. El primer trimestre del año lo más seguro es que lo empieces en calma, por lo que te comentaba que vas a estar preguntándote cómo vas a recoger todo lo que quedó en desorden en el 2020 y ahí te me vas a quedar prácticamente todo enero organizando, comunicándote con las personas que tú crees que te pueden ayudar, reacomodando y por supuesto programando. Muchos Géminis tuvieron pérdidas bastante importantes en el 2020, no solamente en lo económico, también a nivel personal. Así es de que los primeros meses del año, el primer trimestre de eso va a ir. Vas a estar tratando de arreglar, de acomodar, de programar, de limpiarte esas heridas, de tratar que cierren. Porque Géminis antes de ponerse a trabajar al mil por ciento, va a buscar ese equilibrio que necesita para poder funcionar. Por supuesto que el trabajo y todo va a empezar a caminar, pero no con la fuerza que tú quisieras para que no te me desesperes. Primero hay que reparar y hay que reacomodar. En ese lado vas a estar muy bien porque es justamente como empezamos a sanear una vida. Afortunadamente los gemelitos van a estar de lo más optimista, de lo más adorables y como de costumbre regalando alegría a todas esas personas que van por ahí un poquito más pesimistas. Pero no pierdas de vista lo que te dije, hay que cuidar esas amistades y hay que distanciarnos de personas que nosotros sabemos que nos están perjudicando. Por otro lado, este 2021 va a ser un añito en el que te la vas a pasar aclarando y justificando. Aquí nada más un pequeño consejito Géminis, justificamos y aclaramos cosas con las personas importantes. Este año no te me quedes colgado de las críticas porque la gente va a estar de lo más crítico. Hagas lo que hagas, te van a criticar, digas lo que digas, te lo van a criticar. Entonces aquí el asunto va a estar, como les dije en el video del intro de esta saga, hay que confiar en nosotros mismos. ¿Tú crees que estás bien? Así síguele. ¿Tú crees que algo no te está saliendo bien? Hay que reformarlo. Pero no te me centres únicamente en críticas porque créeme que esto es algo así como aquella historia que les contaba del burrito. Si vas arriba del burro porque vas arriba del burro, si te bajas porque te bajaste, si vas caminando al lado del burro porque vas caminando al lado del burro, pero la gente siempre va a encontrar algo que criticarte. Este año, si quieres que sea muy exitoso, debes de confiar en ti y distanciarnos de las personas que son muy criticonas, de esas personas que tratan de golpearnos todo el tiempo con la esperanza de que nos vaya mal o que nos quitemos de su camino. Esto, Géminis, vas a tener que verlo con filosofía y como algo necesario para tu crecimiento. Preocúpate el día que nadie opine, el día que nadie te diga nada, aguas porque estás haciendo todo mal. Pero mientras que la gente te esté observando, mientras que la gente esté tratando de perjudicarte, créame que es porque estás llamando la atención, vas por buen camino. Así que por favor, no te me pierdas en opiniones ajenas y dedícate a lo tuyo. Ciertamente, por ejemplo, cuando es papá, mamá o alguien de nuestra familia, si ya sabemos que es muy pesimista, pues lo oímos a la mitad, pero no hay nada como revisar lo que nos dijeron. Tú eres tu mejor juez, Géminis. Así es de que por favor, si te dan una opinión, revisa si realmente es buena o si solamente te lo están diciendo por molestarte. Y no te me subas a trenecitos de críticas, odios, resentimientos, porque a nada te van a llevar este año. Aquí este año de lo que se va a tratar es de que me alivies tensiones, de que trates de buscar buenas opciones de negocios, de trabajo, que vuelves a encontrar ese equilibrio que tenías en tu vida en el 2019. Este 2021 definitivamente vas a tener que comunicarte más, vas a tener que aprender a escuchar a los demás y sobre todo a aprender como un torero a torear a los toros de Lidia, mis ángeles. Si tú ves que haya bien una persona encendida, enojada, gritando, mejor sacarle la vuelta. Acuérdate que igual de nada nos sirve escuchar y participar en esos pleitos, porque cuando una persona está gritando no entiende absolutamente nada de lo que le decimos. Así que no te me desgastes. Este año vamos a sacarles la vuelta y deja que cada quien piense lo que tenga que pensar. Tú, mi querido Géminis, debes estar enfocado a lo tuyo únicamente y por supuesto a lo de tu familia y a lo de tus seres queridos, pero gente que no tenga nada que ver en tu vida, ignórala. Este año es un año en el que Géminis va a crecer mucho a nivel interior porque vas a estar escuchando pero y aprendiendo de los demás y esto por supuesto que va a generar grandes cambios en ti. Es un año en el que Géminis se va a ser más responsable, en el que Géminis le va a dar un gran valor a la familia y en el que Géminis va a fortalecer enormemente los lazos familiares. Has estado un poquito despegado los últimos años de la familia, tú muy en lo tuyo, pero el año pasado te dejó muchos aprendizajes que este año los vas a poner en práctica. ¿De qué te va a servir esto? Pues de unión, porque no solamente vas a encontrar una armonía interior para ti, sino que vas a ser capaz de transmitirlo a tus familiares y a la gente que vive contigo en el caso de los casados. Los solteros, mis angelitos, van a andar muy coquetos, demasiado coquetos, yo diría. Creo que va a ser uno de los signos que se la van a pasar mejor en amores. Y aquí les recuerdo que no me deben de mezclar las amistades ni el trabajo con estas situaciones, ¿de acuerdo? A Géminis le encanta que lo vea lindo, le encanta lucirse. Eso está perfecto, que te digan lo hermoso, lo precioso y lo lindo que eres, pero sin meterte en problemas. El amor no le va a faltar a Géminis este año, pero eso sí no prometan lo que no pueden dar. Si realmente están pensando en una relación segura y a futuro, adelante. Pero si realmente no tienen, echarse compromisos ni se metan mis ángeles. Porque este año, como la gente va a andar un poquito alterada, no se me vayan a meter en relaciones donde les cueste trabajo quitarse de encima a una persona y peor aún, que esta persona le dé por hacérmeles escándalos. Así que mucho cuidadito con quien salen, mucho cuidadito de quien se enamoran y lo que tengo todo el año diciéndoles. Si ustedes salen con una persona, asegúrense de que esa persona sabe cuál es el motivo de la salida. Si ustedes no tienen la idea de hacer una relación formal con esa persona, díganlo desde un inicio para que se ahorren dolores de cabeza. Bueno, ¿quién les manda a ser tan adorables? Luego después ya la gente no los quiere soltar. Por eso es importante que digan desde que inicia una relación, ¿de qué va? Y hablando de avisar de qué va una relación, en el trabajo lo mismo, mis ángeles. Este año muchos géminis van a poder escalar puestos, les van a salir muy buenas oportunidades de trabajo. A lo mejor no en una empresa, a lo mejor ya no como estabas acostumbrado el año pasado. Pero tal vez te decidas a ser independiente, tal vez encuentres esos socios que te puedan apoyar. Aquí pues únicamente la recomendación es siempre la misma. Deben de ser socios que te ofrezcan a ti estar en igualdad de circunstancias. Todos trabajamos, todos ganamos, pero trata de no agarrar sociedades desiguales porque este año pues géminis tampoco va a andar muy mansito y aquí podríamos tener problemas un poquito complicados. Pero volviendo a nuestro tema, no prometas lo que no puedes hacer o lo que no puedas dar este año en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Me refiero en casa con la familia, en tu casa con tu pareja, si ya estás casado, con tus hijos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Este año 2021 no es para fanfarrones géminis. Así es de que si tú te comprometes a hacer algo es porque eso que prometiste lo vas a finalizar. No va a haber disculpas este año. Si te sale algo mal no va a haber manera de decir sabes que lo siento, me equivoqué, por lo que ya platicamos. La gente anda más alterada que de costumbre. Así es de que tenemos que ser exactos y precisos en todo lo que hacemos. Si tú ves que te están ofreciendo algo, un puesto por ejemplo, pero tú sabes que no cumples el perfil, más vale decirlo. Créeme que se te va a tomar en cuenta el que tengas el valor civil para reconocer que algo no va contigo. Muy diferente a cuando decimos que podemos hacer, que somos lo máximo y ya cuando estamos en el puesto, fracaso total. Así es de que mis angelitos, este año ustedes son personas pues yo creo que muy capaces de hacer casi todo lo que quieren, pero no prometan lo que no pueden dar. Eso es la condición para que tengan un buen año laboral. Los sacrificios, por supuesto que va a haber algunos este año comenzando por no lastimar a la gente que aman. En cuestión de amores es donde yo creo que es donde van a tener un poquito más de problemas con los amigos, como ya les dije. Porque Géminis cuando quiere a sus amigos los quiere de verdad. Y el hecho de lastimarlos no les agrada. Pero este año si no queremos lastimar y perder una amistad, vamos a tener que aprender a decir no gracias. Y aquí también con los amigos, desde ahorita te lo digo, en cuestiones laborales, el que una persona te caiga muy bien, el que una persona te simpatice, no quiere decir que esa persona sea capaz de hacer determinadas tareas. Este año, cualquier decisión que tomes relacionada con tu trabajo, con tu dinero, no se trata de quién te cae bien, quién es capaz de trabajar y de dar el ancho para las cosas que tú necesites. No es un año en el que la amistad vaya a ser la que nos salve el hambre o la que nos pague las facturas. Es el trabajo. Y para trabajarte me tienes que rodear única y exclusivamente de gente que sea capaz. Y eso de que prometemos cosas tampoco te va a funcionar. Aquí si prometemos algo es justamente lo que vamos a cumplir porque de otra manera esto te puede llegar a afectar profesionalmente hablando. En el segundo trimestre del año para los casados sobre todo pueden tener algunos problemas de pareja algo fuertecitos. Aquí mis ángeles, como les vengo diciendo desde el intro, los que se decidan a terminar sus matrimonios, mucho cuidadito porque esa pareja no va a regresar con ustedes una vez que se vaya este año. Este año es donde normalizamos, donde nos adaptamos a todo lo que perdimos el año pasado. Y créanme que esa pareja que ustedes dejen no me los va a extrañar por mucho tiempo. Así que si van a tomar decisiones que sean decisiones muy bien tomadas y muy bien pensadas. ¡Ay, quita esa cara! ¡Ay, es que a mí todos me lastiman! No, no es cierto. Géminis aprendió muchísimo y está llegando al 2021 muy fortalecido. ¿Qué te golpearon el año pasado? Pues a todos. Dime quién salió ileso. Todos traemos pequeños problemitas. A lo mejor a unos en el trabajo no nos afectó tanto, pero sí nos afectó en el tema de que perdimos amigos. Otros perdieron las parejas, pero todos nos llevamos alguna patada el año pasado. Así que usted bien fuerte a fortalecer los vínculos con las amistades, con la familia, en sus relaciones laborales y a no permitir que nadie me lo mal vibre. En cuestión de dinero, mis ángeles, si bien es cierto que Géminis va a tener el ingenio para que no le falte el dinero, tampoco les va a sobrar. De que les va a ir bien, pues sí les va a ir bien, pero vamos a hablar al final del año y en el último trimestre del 2021. Mientras tanto, más vale que estemos cuidando nuestro dinerito, que revisemos muy bien en qué estamos gastando nuestro dinero, en qué estamos invirtiendo y a quién estamos confiándole nuestro dinero. Es un año en el que todos vamos a tener que cuidar bastante, no solamente nuestras tarjetas, también nuestro dinerito que traemos en la cartera, el que tenemos en el banco. Tenemos que estar muy al pendiente porque nos van a sobrar esas personas que no quieren trabajar y van a estar listos a ver por ahí distraídas y distraídos para poder llevar dinero a su casa. Así es de que este año también mucho cuidado con tus pertenencias. Si eres de los que deja el coche abierto, cierra tu coche. Si eres de las mujeres que dejan la bolsa colgada por ahí en una silla y se van al baño o a hacer algo, mis ángeles, las bolsas nunca las soltamos, las mujeres. 2021 es un año en el que los géminis van a estar un poquito solicitados por los amantes de lo ajeno. ¿Cómo lo evitamos? Previniendo, mis ángeles, previniendo. Acuérdense que la ocasión hace al ladrón y si ustedes dejan las cosas de manera que el ladrón diga, ah, mira, está fácil y se lleven las cosas, no podemos quejarnos. Pero si somos cuidadosos, no tenemos por qué tener pérdidas de ningún tipo este año. Acuérdense que Saturno nos da algunas leccioncitas y si tomamos en cuenta que por ahí va a andar Plutón, mejor no nos vamos a arriesgar y vamos a cuidar todo lo que se ha relacionado con dinero y con nuestros bienes. Y bueno, hablando de bienes, la familia, mis angelitos, también aquí hay que ahorrarnos los problemas en la medida de lo posible. Los préstamos a la familia siempre ocasionan muchos problemas. Si nosotros vemos que la persona nos va a pagar realmente, si nosotros vemos que no vamos a tener ningún problema, ayuden, mis ángeles. Pero si ustedes ya saben que el prestar dinero me les puede ocasionar algunos problemas, mucho cuidadito que yo no voy a responder por angelitos distraídos este año. Géminis este año 2021 va a tener dinerito para cubrir sus gastos, pero no para regalar el dinero. Es un año donde todos, todos los 12 signos vamos a tener que cuidar nuestro dinero y vamos a tener que ser muy cuidadosos con terceras personas que quieren disque ayudarnos. Pero tú Géminis sobre todo debes estar muy al pendiente. Ahora, la vida social de Géminis también va a tener pues cambios agradables, pero les recuerdo, mis angelitos, que el problema no se ha acabado. Yo sé que ya todos estamos hartos de estar encerrados. Sé que no es gracioso andar por la calle con la mascarilla y demás, pero como esto va a seguir, mis angelitos, más nos vale que nos cuidemos. Acuérdense que si nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a la familia. Si vas a salir este año a algún lugar, asegúrate de que sean lugares al aire libre. Fíjate muy bien con qué personas te estás acercando a platicar y demás. Cuando una persona se cuida, lo notamos de inmediato porque es esa personita que trae ahí su gel antibacterial. Es esa persona que trae su cubrebocas. Yo sé que hay muchos de ustedes que todavía dicen que no existe por ahí el cafecito con la abuela. Vamos a hablar de un tema de una amiguita. La acabo de ver ayer otra vez y ella justamente es Géminis, para variar. Y les voy a platicar una experiencia que tuvo ella y las pérdidas que ha tenido por no creer en esta situación. Si existe o no, que les dé igual. Ustedes se me cuidan porque yo quiero seguirlos viendo. ¿De acuerdo? Y el 2021 no se nos van a perdonar los errores. Así es de que vamos a cuidar mucho la salud, porque si tenemos salud, podemos arreglar cualquier cosa, mis ángeles. Y hablando de salud. La salud de Géminis va a estar bastante bien. Sin embargo, sí podemos tener algunas situaciones que nos hagan que nos sintamos deprimidos. Sí, sí, aunque no lo creas. Por eso es tan importante que te me alejes de gente negativa. Si logras mantenerte fuera de gente que te hace sentir triste o que te critica demasiado, vas a traer la energía mejor que si tuvieras una batería de estas de las duracelas del conejito. Es un año en el que vas a estar muy dinámico, pero no quiere decir que si ya tienes enfermedades crónicas, debas descuidarlas. Por el contrario, como relojito con sus medicamentos. Los problemas más fuertes que va a tener Géminis este año van a ser gástricos. Así es de que hay que tratar de comer comidas ligeras, que no sean muy irritantes. Hay que tratar de comer menos picantes, mis ángeles, para que esas barrigas estén bien y no tengas problemas de ningún tipo. Este 2021 es muy probable que los Géminis se corten el cabello de manera diferente o se cambien el color del cabello o los que están gorditos decidan que van a adelgazar y viceversa, porque traen la necesidad de cambios, mis ángeles. Como les decía el año pasado, se nos impusieron los cambios. La vida decidió por nosotros y nos quitó aquellas cosas que nosotros no habíamos querido dejar o que por alguna situación estábamos en nuestra zona de confort. Pero fíjense que este año nosotros somos los que vamos a estar generando esos cambios y qué bueno, porque como les decía en el video del intro, este año si queremos milagros, vamos a tener que generarlos nosotros. No es el santo, no es el chamal, no es el mago. Somos nosotros los que tenemos que salir adelante porque estamos convencidos de que queremos y podemos. Y créanme que Géminis de verdad que tiene todo porque son sumamente ingeniosos. La palabra no, no existe para un Géminis. Así que mis angelitos, hay que echarle muchas ganas este año. Tienen todo para que les vaya bien, mis ángeles. Y yo sé que hay en estos momentos muchísimos astrólogos que me les están diciendo lo puro malo. Yo sí es cierto que les omito algunas cositas malas, precisamente por eso les sobra quien les diga todo lo malo. Yo aquí trato de que ustedes se conozcan un poquito más y que se recuperen, mis angelitos. Que ustedes vean las partes buenas que tengan y las pongan a funcionar. Porque en ocasiones nos dicen tantas cosas desagradables que terminan por convencernos de que no podemos hacer nada al respecto. Y saben que siempre podemos nosotros tener la última palabra. Que la vida nos dice te va a ir mal, pues falta ver qué decimos nosotros. Qué caray. Este sin duda va a ser un año difícil, pero también es cierto que los Géminis van a ser uno de los signos más felices este año. Si tuvieron pérdidas, si vienen un poquito lastimadones del año pasado, pero este se me van a levantar, mis ángeles. No va a ser un año fácil, como ya se los dije. A lo mejor no se los pongo tan grotesco ni tan oscuro como se los ponen otros, pero sí vamos a tener que trabajar muy duro para salir adelante. Si tú ves que las cosas se alentan, no te me preocupes. Esto va a ser así. Vamos a tener meses muy buenos. Vamos a tener otros meses que a lo mejor no van a ser tan buenos, pero tú eres muy ingenioso y tú vas a encontrar la manera de hacer que si no fueron muy buenos, el que sigue sea mega bueno. Así de que qué te digo, Géminis. Yo te deseo de verdad que tengas un muy feliz año 2021. Confío en que vas a sacar esa confianza que tienes dentro de ti, la vas a poner a trabajar. Confío en que vas a detonar muchas oportunidades y que esa capacidad que tienes para comunicarte te va a abrir muchísimas puertas este año. Los consejos ya los tienes. Ciertamente va a haber algunos conflictos. Vas a tener que lidiar con algunas personas porque van a andar muy agresivos, pero aquí ya depende de ti y la decisión es tuya si te enojas, no te enojas, si decides prestarles atención o seguir tu camino y no ocuparte de gente desagradable. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes, con Zoróscopo 2021. Una disculpa, estoy arreglando algunas cositas también yo de mi trabajo y demás, pero nunca me olvido de ustedes, mis ángeles. Por aquí me tienen. También vamos a hacerle algunas mejorcitas al canal. Ahí les voy a pedir que participen en las encuestas que voy a hacer para ver qué es lo que podemos cambiar para yo no quedarles mal a ustedes y que también ustedes me den tiempito a mí de trabajar. Pero bueno, mis angelitos, les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Les mando un súper beso. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Ya saben que yo aquí les jalo las orejitas a ratitos cuando lo necesitan y voy a tratar de que ese jaloncito de orejas sea diario. Ya lo decidirán ustedes en las encuestas, pero no está de más. Yo aquí no los regaño mucho, nada más por ahí les doy un pequeño mapa guía para que ustedes eviten tropezarse. Pero ya saben que este no es un canal de adivinación. Para mí la astrología no es adivinación de ninguna manera. Más bien nos sirve para enseñarnos por dónde podemos caminar y a conocernos un poquito más. Y cuando nosotros nos conocemos lo suficiente, mis angelitos, no saben lo bien que nos va. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo un año más. Y mis angelitos, no se me olviden, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.